Soy Gerardo Morán, con los más queridos, y junto a Kerly Morán, queremos desearles ¡Feliz Navidad! y un próspero año nuevo. Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar, Otro año, mil sueños más, hechos realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual, No hay montaña que pueda más, que la voluntad. Alzo mi copa aquí, para brindar por ti, y desearte lo mejor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, dulce Navidad, es calor de hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol. Dale, dale vuelta a tu corazón, llénalo de amor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, dulce Navidad, es calor de hogar. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad.